Estaba preparando un vídeo para hoy y he visto un montón de comentarios de que, por favor, reaccionaron a los mejores memes de la casi eliminación de Colombia. La verdad que es una putada, tío. Creo que queda alguna opción por ahí. Ojalá Colombia pueda estar en el Mundial. Está jodido, lo sabemos, pero ojalá. Dios Falcao, sálvanos de esta, por favor. Hay un vídeo que se llama Memes rumbo a Qatar 2022. Lo vamos a poner. ¿Por qué no? Sálganse de Facebook. Quiero estar solo. Eli 2. Esto no lo entiendo. La última vez que Colombia hizo un gol, joder. Allá por el 1947, vuelvo a Qatar. La selección de Colombia se queda en tierra. Contra Argentina vamos a mantener lo que hemos venido haciendo. Exactamente. Meter cero goles. No soy una selección. Soy un monstruo. Mundial del 2026, tic-tac, tic-tac. Hombre, si no vas a la de 2022, te queda la de 2026. Eso está claro. Te invito a celebrar mis primeros 500 minutos sin gol. 500 putos minutos sin ningún gol, tío. El hombre de A0. Selección de Colombia en 2014. Buenos tiempos. Perdí la fe. Madre mía, crack. La perdimos todos. Todo Argentina. Lo peor es que habrá gente que haya metido todo a Argentina. Siendo de Colombia, ¿eh? Si llevas cinco partidos sin meter ningún gol, vamos a apostar a que en el sexto tampoco se mete. ¿Ok? Pobre Colombia, tío. Padre, dame piernas, por favor. Sobre todo contra Argentina. El arco que necesita la selección colombiana para hacer un gol. Usted ha sido comido por el Dibu Martínez. Mundial de tornillos. Tal cual. El único colombiano en Catar va a ser James. Este mundial. Si metes gol, no cuenta. La selección de Colombia en la eliminatoria. Dios. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Dios. Creí que hubiera sido cinco partidos, pero es que han sido siete. Siete putos partidos. Cuadrado en la Juventus. Cuadrado en la selección. Montiel, por favor, Montiel. ¿Qué estás haciendo, Montiel? Las Malvinas son argentinas. Te lo dice ya hasta Colombia. Por favor, recuperar esas putas islas. Estoy triste hoy. Pues, crack, lo vas a estar más. Tranquilos, no todo está perdido. Todavía nos queda perder con Bolivia, por favor. No metáis gol contra Bolivia, por favor. Los que creíamos que al menos conseguiríamos un empate ante Argentina. Vamos, crack, haz algo. Haz algo, por favor. Mete un gol aunque sea. Cuadrado James Mateus Mojica diciendo, lo dimos todo. No pudimos dar más. Lo siento. Yo me monto. Tranquilo, crack, que viene Argentina por detrás. 646 minutos sin ningún gol, tío. Uruguay, Brasil, Ecuador. Brasil, Paraguay, Perú, Argentina. Por favor. Imágenes exclusivas de Juan Guillermo Cuadrado. No sé. Yo creo que tiene demasiado movimiento un árbol. Demasiado. Las ramas se mueven y tal. Hay que poner una piedra. Por favor, cambiarlo por una puta piedra. Colombia, debes visualizar cómo le vas a ganar a Argentina. Visualízalo, por favor. Visualízalo. La visualización es todo el equipo argentino contagiado de Omicron y no se presenta ante Colombia. Bueno, visualizado está. Eso está hecho. Todo Colombia en el partido de Colombia versus Argentina viendo a James Rodríguez. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa cosa de ahí? Por favor, del que nada se esperaba, nada está haciendo. Joder, se está cumpliendo la profecía. Campeones de América, invicto en las eliminatorias de Sudamérica, boleto a Qatar 2022, ya 29 partidos sin perder. Estaba jodido. O sea, dejémoslo ahí. Estaba jodido. En fin, hay algunos memes que son crueles, ¿eh? O sea, hay gente que los hace yendo a matar. No sé si queda alguna esperanza. Creo que queda una esperanza de que gane contra Bolivia y luego pierda. Bueno, sabemos cómo funciona el fútbol. Ojalá pueda estar Colombia en el Mundial, tío. Me encantaría. Espero que os haya gustado, cracks. Este vídeo ha sido un poquito más cortito. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la vista, cracks. Adiós, adiós. Adiós.